La primera norma es buscar páginas web seguras, comprobando que en la dirección de la página la palabra HTTP acaba en S, es decir, HTTPS, o si tiene un candado cerrado al pie de la página. Es recomendable no hacer la compra desde ordenadores públicos y siempre se aconseja no utilizar el teclado de números del ordenador para marcar nuestras contraseñas. Mejor usar los teclados virtuales de las páginas que visitamos. Álvaro Rivera, asesor económico y jurídico de FUCI, recuerda que es mejor utilizar la misma tarjeta que empleamos para compras en Internet y siempre guardar todos los mails de confirmación y los pantallazos de compra. En caso de que nuestro décimo sea premiado, lo único que demuestra que se ha ganado el premio es que tengamos el décimo o el resguardo por terminal. Además, hay que leer bien las condiciones de pago e informarse del sistema de entrega, así como leer el apartado de seguridad de cada página, para conocer garantías desconfiando de las empresas que no tienen dirección física. A la hora de compartir décimo es mejor, según Rivera, tener un documento en el que se especifique la cantidad que juega cada uno.